¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Evil Within, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos en el DLC de Assignment jugando como Julie Kidman, después de haber derrotado en una de las múltiples batallas, en la primera, más bien, no sé si habrá más. Después de haber derrotado a la patilarga y de habernos hecho con una pistola. El problema es que hemos quemado toda la munición, así que la pistola se nos va... No me gusta esta zona. Así que la pistola se nos va a quedar en poquita cosa, porque bueno, no sé si la veis, pero la tiene colgando ahí del sobaco, pero no tiene munición. Nos defendimos de una horda de monstruos, de zombies explosivos y de todo, y al final salió la zancuda, le pegamos un tiro. Le pegamos un par de tiros y se largó. Y ahora nosotros pues estamos aquí, con Kidman. Ya, ya se escucha ya la hija de puta. Caja de fusible de alto voltaje. Vale, o sea, tenemos que recuperar todas y plantarlas aquí, ¿a cómo va la cosa? Vale, insertar pieza. Vale. Supongo que nos tendrá que servir por ahora. Ajá. Ya, no sé, imagino que saldrá la zancuda en algún momento de este punto. Estará cabreada con nosotros, le hemos disparado varias veces en el ojete, así que... Querrá venganza. Hostias, qué puto picho más chungo. ¿Te importa caerte al agua? Sí, también me sirve. A ver, ¿qué hay por aquí? Zancudo, pared con marca. Escalera, vamos por la escalera. A ver qué encontramos por aquí arriba. Una... Vale. Vale, hay una manivela. Una manivela, que no sé qué subirá. Vale, parecía evidente que nos iba a subir esta valla. Lo que no sabemos es que habrá detrás de la puerta, si es que hay algo detrás de la puerta. Igual solo hay muerte y desesperación. Muy bien, muy bien. ¿Habrá munición en estas cajas? Venga, tío. No hay puta munición en las cajas. ¡Qué decepción! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck! No me gusta nada esto. Creo que voy a volver a ver qué pasaba con el simbólico. Que el simbólico me da un poquito más de confianza que esa habitación. Esa habitación me da cero confianza. No me transmite nada de confianza. Esos bichos son bastante, bastante jodidos. Matamos a varios de ellos con Sebastián y nos dieron muchísimos, pero que muchísimos problemas. Así que vamos a tratar de evitar a esos bichos. Porque me parece que... Es que nos costó la vida matarlos. O sea, no vamos a poder... A ver, no vamos a poder combatirlos con Kidman de ninguna manera. A menos aún con una puta pistola. Pero lo que quiero decir es que con Kidman realmente nuestras posibilidades son todavía inferiores. Vale. A ver, Tetris arriba, dos abajo. A ver, pues esto era Tetris arriba. Digo Tetris, pero es porque es una pieza de Tetris. Perfecto. ¡Magnífico! Fragmento de carta número 6. Y eso quiere decir que tenemos que ir por la habitación chunga. Me hace mucha ilusión. Muchísima ilusión ir por donde están los enemigos chungos de cojones. ¡Viva la pepa! ¡Viva la pepa! ¡Qué asco! Odio estar medio indefenso. Sino indefenso por completo. Odio. Es una sensación que no me gusta nada. Supongo que por eso no juego Outlast ni Amnesia. Supongo que es por eso. No me gusta nada la sensación de no poder defenderme, la verdad. Tiene pitón, hijo de puta. ¡Qué mala vaga! Que no te dejan ver... Bueno, llevan taparrabos, creo. O no, no llevan taparrabos. No llevan taparrabos, no. Pero son más feos los cabrones. ¡Hostia! Hay como varios, ¿no? En plan... Diferentes versiones. Este sí que está completo. Está aquí con todo el gancho y tal dentro. Nos estará oxidando el gancho y la madera nos estará quedando podrida. Este bicho que no tiene nada todavía. Este que está metido a hacer. Este que también está completo. Sospecho que uno de estos va a salir, ¿eh? Me huelo que uno va a salir. Que tiene una pinta... De que va a salir... Que lo flipas. A ver qué pasa ahora. Vale, esto es una... Igual podemos encerrarlos, ¿no? Y por eso nos sale... Este pasillito, ¿no? Para poder pasar de un lado a otro después de haber cerrado las compuertas. ¿Esto se puede bloquear? No, no me deja bloquearlo. ¡Qué poco me gusta esta sala, coño! Me da un mal rollo. Espectacular. Pero sí, me huele bien la idea de encerrarlos ahí dentro, ¿eh? Oh, podemos meternos por aquí a ver qué hay. Supongo que esto servirá mayormente para escondernos. ¿No? ¿O no? Para distraerlos. Joder. No me gusta, tío. No me gusta nada, 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 nada. No me gusta nada esta sensación que me está empezando a recorrer la espalda. De que voy a tener que evitar un enemigo a base de meterme por diferentes recovecos. Oh, qué bien. Oh, qué mal. Yo me voy a meter por aquí ya. Voy a empezar a ir agachadico. Ah, vale. Es que se ha cerrado la puerta. No se ha cerrado la puerta. Es que van a salir. Es que van a salir. ¡Ah! ¡Pak, pak, 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 pak! ¡Métete dentro, hija de puta! ¡Ah! ¡Ah! Si es que lo sabía, tío. Es que es que se le huele. Que se les huele. Que se les ve venir desde Parla y más allá. ¡Joder! Vale. Tenemos que llamar su atención. ¡Aquí! Vale. Me sirve, me sirve. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Corre, hija de puta! ¡Corre, hija de puta! ¡Corre! ¡Esta flaca me de dentro! ¡Hostias! Y yo he destruido las cajas. ¡Ah! Y yo he destruido las cajas, ¿sabes? ¡A la mierda! ¡No! Vale, vámonos por aquí otra vez. ¡No! ¡No te pares ahora, hija de puta! ¡No te pares ahora! En serio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si te está persiguiendo el enemigo... ¿Por qué dejan que se paren a respirar? Eso tendría que estar bloqueado. O sea, no, no. No es lógico. Yo comprendo que si no está persiguiendo nadie, el personaje se pare a respirar. Es perfectamente comprensible. Pero no es lógico que si está persiguiendo alguien se pare. Coño, que vaya más despacio durante un par de segundos, pero... Que no se pare totalmente. Porque eso no tiene ningún puto sentido. Ningún puto sentido. ¿Me ves o no, espabilado? Tonto del culo. Tonto polla de mierda. Parece que viene, ¿no? A ver, entonces ahora la cuestión va a ser... Espérate, que no va a escuchar el espabilado. A ver, dar la vuelta. Que nos vea. A traerlo hasta el final. O no, no vamos a traerlo hasta el final. Pero la cuestión es, como bien digo, entrar por el ascensor este chungo. Rodear toda la zona. Dar toda la vuelta. Y métete por ahí dentro, hija de puta. Y una vez dada toda la vuelta. Volver por aquí. Volverle a dar toda la vuelta. Y ya, si acaso... Repetir hasta que podamos abrir todo. Y... ¡Ah! Mierda, puta. Pero tú, ¿de dónde coño has salido, cabrón? Culo carpeta. Coño. Yo que quería que se iba a pegar un ratico fuera... Bueno, nos habrá escuchado, imagino. Porque esta vez no he ido agachado. Así que me imagino que el hijo de puta, pues, nos ha escuchado. A ver. Repetimos. A ver. Respira. Venga, vamos a dejarte respirar. Porque como eres medio gilipollas y te has metido al cuerpo de policía. Sin pasar las pruebas físicas, pues ahora vas que te ahogas. Eso o quítate el corsé. No pasa nada porque muestras un poquito de chicha. ¡Flaca! Eres una flaca. A ver, venga. Nos ponemos aquí. Un poquito más para acá. Para cuando venga el bicho. Y a si acaso le llamamos. Aquí. No sé si nos ha escuchado, ¿no? Vamos a ver. Vamos un pitacito por aquí. No nos ha escuchado. Para variar. Nos ignora totalmente el hijo de puta. Es una cosa que yo no comprendo. Pero si no, lo que podemos hacer es llevarlo hasta el final, ¿sabes? Es así en plan... No sé si vendrá o no. Vamos por aquí dentro ahora. Nos metemos por aquí. A ver si viene. Lo que pasa es que ahora tenemos más recorrido. ¡Oye, hijo de puta! Tenías que haber seguido un poquito más. Si no, ¿para qué tengo todo este circuito yo? Grita un poco más, hija de puta. Que no te oye. Joder. Oh. Igual ahora me he pasado. Métete dentro, hija de puta. Vamos, vamos, vamos. Si no viene, sería lo suyo. Vale, bien. Nos servirá por ahora. Vamos, 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 hija de puta. Vengo un poquito más. Vamos a ver cuánto podemos subir esto antes de que entre. Vamos. ¡Eh, lo tenemos al lado! Corre, hija de puta. Vamos a repetir. Como las natillas. Repetimos. A ver. Sal, sal, sal. No tengas miedo. Vamos a intentar salvarte, así que no te preocupes. ¡Hostia! Qué cerca que está, ¿no? A ver hasta dónde se va. Vale, está por atrás ahora. O no sé, y taparla. Oh, qué bien. Qué bien, tú. Pues ahora podemos terminar de subir esto. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Vámonos. Por el amor de... ¿Puedo bajar esto? Sería genial que pudiera, pero veo que no puedo. Vale, venga. No hay más. Nos vamos. ¡Madre mía! Qué tenso, Dios. Espero que no nos siga, aunque ya veo que nos va a seguir y vamos a tener que evitarlo en algún otro momento. Venga, perfecto. Vamos a poner aquí esta mierda. Pues supongo que la podemos poner aquí. Sí, ¿no? ¿Se ha encendido algo? ¿Se ha abierto algo? No, me parece que esta pieza no es, ¿eh? O sea, sí, pero no. Una ahí. Vale, se abre esta puerta. Y otra más. Aquí. Vale. Pues allá que vamos, supongo. Lo que pasa es que no sé dónde está la entrada esta. Es esta, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta de que sí. ¡Ojalá! Vamos a hacer un poquito de exploración. Y tal, por aquí. A ver si esta vez no sale un orangután de esos. Se quedan cerrados en el otro lado. Sería la caña. Yo disfrutaría mucho de que se quedaran en el otro lado. Pero muchísimo. Pero muchísimo. 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 Porque me gusta esto. Pero bueno, ya sabemos para qué va a ser esto, ¿no? Creo que todos lo sabemos. El orangután va a volver a salir. Y vamos a tener que escapar de él metiéndonos ahí dentro. Bloqueado. Cogemos esto. He dicho. Gracias. ¿Quién viene? ¡Oh! ¡Fuck! Sit, 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 sit. ¿Qué viene Kessler? También llamado Rubik por los amigos. ¿Va a venir o no? Pues yo creo que no viene. Ahora vendrá. Me dará un susto. Y voy a la mierda. ¡Qué bien! ¡Qué alegría que me das, hijo de puta! Tenías que cerrarme eso, ¿no? Si no... Bien, bien. ¡Qué bien! ¡Qué alegría, coño! ¡Qué puta alegría! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Hostia! ¿Y tú que había una trampa ahí? Pues menos mal que no le... ¡A la mierda! ¡Hostia! ¿Hay alguna otra trampita por aquí? Me alegraría mucho, ¿eh? Espera, ¿llevo una pistola? No, llevo un hacha. Parecido es. ¿Podemos atraerlos a la habitación contigua? Sería genial. Vamos a probar. Vamos a probar a ver si podemos. Lo tenemos aquí. A ver si viene. Viene, viene. Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. Mierda. ¡Ah, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mete, mete... Mete... No, no. Respira adentro. Respira adentro, hija de puta. Respira adentro. ¡No me seas tan boba! ¡Coño! Para ella estoy muerto. Es que me da igual. Te da igual. Estás muerta. No... No tiene desperdicio ya. ¿Qué haces ahora? ¡Fuera el escondite! Anda, mátate. Mátate. No, no. Mira, no. No me mates. Anda. A ver si puedo escapar un poquito más. Como parece que tampoco sois muy espabilados como zombies. Igual me da que sí para escapar. A ver si se recupera un poquito. Bien, se ha recuperado. Eso es bueno. Y lo que es mejor, se ha quedado en la otra habitación. Aunque parece que quiere venir. Ha venido, por supuesto. Y sospecho que tiene ganas de marcha. Lo cual no nos ayuda demasiado. A ver por dónde viene. Bueno, por ahora parece que no viene. Oh, oh. Me va a ver. Me ha visto. Si no me ve la otra. Ni bien ni mal. Me sirve. Me sirve mucho. Pero que mucho. Y es bueno saber que las trampas... Oh, oh. Que las trampas solo se activan una vez. ¿Cómo hacemos con esta? Está loquera. Aquí. ¿Dónde viene? Por el otro lado. Va rápido la hija de puta. Wow. Podemos abrir esto rápido. Corre, ciérralo. Ciérralo, hija de puta. Peligro. Oh, mira lo que hay ahí al otro lado. Macho, vamos de Guatemala. Guatepeor. No sé cómo te las apañas, eh, Kidman. No sé cómo te las apañas. Igual lo que podemos hacer es encerrarlos precisamente al otro lado. Si es que salen de ahí. Bueno, salen, salen, salen. Vámonos. Vámonos. Vámonos, hija de puta. Corre. Corre, hija de puta. Corre. ¿Dónde estamos? No sé ni dónde estoy. Madre mía. Anda, pon eso. Pon eso ahí, coño. Venga, vámonos. Corre, Kidman. Te están persiguiendo los zombies. Espabilada. Ya puedes ir bajando y tirarte para adentro. No ves que vienen. Que vienen. Bueno, no, no vienen. En realidad se han quedado gilipollados. Pero bueno. Pasaremos de ellos pues, ¿no? Sí. Pasaremos de ellos olímpicamente. Bien. Hemos salido de esa zona. Chupi. Dale bien, dale bien fuerte. ¿Quiere salir de aquí ya o no? A ver qué tenemos por estos lares. Alguna indicación, algún simbólico de estos chungos que tanto me gustan a mí. Un pasillo infinito. Y una buena hostia, supongo, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. Joseph, estás bien. Y tú, menos mal. ¿Noticias de Sebastián? Nada. Tal vez podamos volver a buscarlo. No. Creo. Que tenemos que salir de aquí. Luego ya buscaremos a Sebastián. ¿Podemos abrirla? No tenemos tanta fuerza. Joseph, ten cuidado. Tranquila. Rápido. A ver si encuentras otra salida. Ay, claro que va a encontrar otra salida, claro. Si no, es que tengo una linterna y tú no. No creo que tengamos mucho tiempo. Busca la manera de salir de aquí. Joseph. Guapo. ¿Vienes? Pues no vengas, oye. Ahí te quedas. Hostia, gatete. Cómo me gusta este sillón. Es mi sillón favorito de hoy. Eso. Que Joseph se defienda de los zombies mientras yo juego con el gatete. Gatete. Qué malo que eres, hijo de puta. Seguro que eres el diablo o algo así. Puto gatete. Uy, Joseph, ¿dónde guardará, tío? Es bueno saberlo. Más bien, curioso. Pero bueno, se ve que nos separamos de Joseph. No exactamente. Bueno. Poco. Estoy ahogándome otra vez. A ver, pues, ¿dónde está? Luzcita roja. ¿Hay algo al final? Oh, mira qué bien. Sí que hay algo aquí. Perfecto. A ver, puzzle. Qué alegría. A ver, ¿tenemos que terminar esto? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué le falta a esto, más bien? No me acuerdo. Esto es todo de... Ah, has visto el símbolo tantas veces que ya no te acuerdas ni siquiera de lo que tienes que dibujar, ¿no? A ver, ¿esta de aquí puede ser la buena? No estoy seguro. A ver... ¿Dónde va? No, esta no es. Pero aquí, sin embargo, no podemos tampoco poner toda la estrella. ¿Y podemos girarlo o algo? ¡Amigo mío! No, coño, ahora todo tiene gracia y sentido. Podemos girarlo. Esta entonces no es. Porque esta no forma la estrella que necesitamos. Pero en cambio, esta de aquí... Sí. Aquí. Más o menos. Un poquito más lejos. Ahí está, ¿ves? Un poquito más. Supongo que servirá. Perfecto. Vamos para adentro. Ah, una grabación. Creía que iba a haber una caja fuerte. Han desviado los recursos de otros proyectos para apoyar nuestro estudio. Otros departamentos han pasado a un segundo plano. Ahora la prioridad es el sistema STEM. Los estudios químicos y botánicos ahora se centran en el acondicionamiento. Para facilitar a los sujetos su conexión inevitable. Los experimentos continúan ahora que el prototipo está en marcha. Los pacientes se someten a entrevistas en profundidad al volver de la integración del sistema. Pues lo que os he comentado, creo que ha sido hoy. Ahora que lo pienso no estoy seguro de cuándo ha sido. De que, en fin de cuentas, los diferentes pacientes y gente que se conecta al sistema STEM contribuye a formar el mundo. De modo que cada uno pone su pequeño trocito de arena. Te estás descentrando, Kidman. Ya te lo advertí. ¿Cómo puede existir este lugar? No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Rubik sabe que estás aquí. Se alimenta de ti. Pero hay problemas más importantes. Ese detective... No te preocupes por Joseph. No sospecha nada. No es imprescindible. ¿Cómo quieres que te lo diga? Acaba con él. Es una orden. ¿Qué estás haciendo? Matar a Joseph. No va a ayudarme a encontrar a Leslie. ¡Venga, ayúdame! No te fíes de él. Te traicionará. Todos lo harán cuando sepan lo que estás buscando. Te lo advertimos. Es débil, Kidman. Y nos estás decepcionando. ¿Estáis los dos bien? Estamos bien. Sebastián. Si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Es raro. ¿Por qué te capturaron en lugar de matarte? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? ¿Quién eres? No voy a dejar que te lo lleves. Tendrías que haber seguido tus órdenes, Kidman. No voy a dejar que te lo lleves. ¡Al chinito! ¡Mierda! Pues supongo que... Esto nos servirá. Pero no eres capaz de darle en la puta cabeza, no. Es muy complicado, supongo. Demasiado complicado. Uy, no hay cajas fuertes por aquí. ¿Y dónde está el puto chino? ¡Chino! ¡Ahí viene! ¿Eres tú, Kidman? Vale, chino. Servirá, supongo. A ver si le pillamos. ¿A dónde vas, chino? No te des la vuelta ahora, chino. Chino, chino, chino. Así que ese era el fin de usar eso. Bien, bien, bien. Es bueno saber que... Hay más herramientas, aparte de... Aparte de nuestra propia inteligencia. Vamos a seguir por aquí un poquito. Que igual hay algo. No te pares ahora que te arranco la puta cabeza. Asquerosa, ¿eh? Mira, había un H ahí también. Vale, ¿y por dónde viene ahora el chino? Sería muy bueno y cojonudo saberlo, ¿eh? Claro, es que yo lo he dejado atrás, pero igual... Vale, mira, ahí viene. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! A ver, yo creo que esto no ha sido buena idea, Kidman. Con todo el amor y cariño que te puedo procesar, ¿eh? A ver si ahora le pillamos otra vez por la espalda. Al menos ya sabemos dónde hay otro hacha. Vale. A ver si le pillamos... ¡No! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! A ver, chinito de mierda. Me agarra en tu puta madre. ¿Hasta dónde te vas a ir, hijo de puta? Te vas a la siguiente habitación, yo encantado. ¿O te vas a quedar aquí conmigo? ¿Qué vas a hacer, chino? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? No puede ser. ¡No me lo creo! ¡No huela! Este tiempo sí que se va. ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¿Por qué me obligas a hacer esto? Un momento. Esta casa No, no puede ser Pues no lo sé ¿Qué pasa con esta casa, hijaputa? T4 lo he visto al menos tres veces a lo largo del juego Oh Allá hay alguien Y no me gusta, y esta puerta está cerrada No está cerrada Vale Ya sabemos dónde estamos Aquí había alguien hace un rato, pero ahora ya no Agente, señorita Kidman Señorita Kidman, por favor, hábleme de su familia Siguiente tema No, esta conversación ya la hemos evitado mucho Es importante para que podamos entenderla Pasaban de mí Estaban siempre ocupados con su iglesia Más bien era una secta Una especie de castigo Todo lo que hacía era poco para ellos ¿Abusaron de usted? No Pero me tenían abandonada Por eso les dio igual cuando me fui Ni siquiera me buscaron Pasaron de mí ¿Y nunca volvió con ellos? Interesante, así que este pueblo viene de Kidman Sus pesadillas y tal y cual Joder, pues es una lástima no haber venido aquí antes Cuando he visto la sombra En vez de irme, tenía que haberme acercado a ver qué coño era Qué rabia de no haberlo hecho Estos dibujos eran de Kidman, ¿no? Tienen toda la pinta Pero no identifico una mierda Así que creo que ignoraré esos putos dibujos Vale, bichitos Vamos a iluminar todo Porque si no, no veo ¿Por aquí podemos ir? No, pues me dicen por el pinganillo que no ¿Y cuándo habrá un gatete para guardar la partida? Es bueno que haya gatetes Los gatos se ocupan de las ratas Eso siempre es bueno Por aquí no Vale Gatito ¿Dónde estás, hijo de puta? Se debe joder Y a nosotros nos teletransportan No nos dan opción a elegir Vale, pues yo me alegro un montón Pero creo que lo vamos a dejar aquí Es un buen sitio Llevamos un ratito Paz y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más de Evil Within Hasta luego